Alegre y enamorado Es un hombre respetado por la gente muy querida Y aunque él es americano en Culiacán ya lo han visto Se pase allá en la Angelina con sus parientes y amigos Haciendo lo que hay que hacer para darse sus loquetos Si queremos vivir bien hay que trabajar mi amigo Hermano de verte extraño siempre te he de recordar Las hazañas que vivimos nunca se me olvidarán Fuiste un gallito muy fino y lo supiste demostrar Sigo la escuela de un hombre que se nos adelantó Juan Abel Daño su nombre fue mi padre Selefón Tu muerte ha sido vengada en los bandidos Damos al panteón Saludos a mis hermanos que se encuentran prisioneros Aquí cuentan con mi mano Mucho gusto soy el chendo No hay mal que dure cien años aquí Los esperaremos Ya me voy, ya me despido Muy pronto aquí los veré El corredor de mi padre Que lo toquen otra vez Que sale sangre por sangre por ahí Pronto los veré Lo de la angelina viejo ¡Gracias!